El Dr. Atkins y yo estábamos uno enfrente de otro y de vez en cuando cada uno con los cascos nos mirábamos al otro porque no nos poníamos a creer lo que estamos escuchando. Estamos escuchando parte de la historia de la música electrónica de Europa. Quizá lo más importante, quizá la base, el pionero, y estaba encerrado ahí sin que nadie lo hubiera escuchado. Fue como descubrir el dorado. Significa momentos muy disruptivos en la historia de la música. De la misma manera que las orquestras, por la primera vez, aparecen. Para hablar de Robert Gerard no es hablar de uno, esto no es. Era un humanista, un pensador, un hombre que se plantejaba cualquier detalle. Bueno, estamos ante uno de los grandes compositores del siglo XX, uno de los gigantes. La obra de Gerard ha quedado encerrada en un cajón por motivos familiares, políticos, económicos, históricos. Es como un sentimiento de complicidad con el compositor. Sortir a disfrutar avui és molt important. Tenim aquesta consigna i en tenim una altra, que és passi el que passi, seguirem sent amics. Treure mil noms i quan va aparèixer el nom del quartet Gerard, se'ns va il·luminar alguna cosa a dins. Crec que nosaltres com a país li devem, si més no, voler-lo conèixer. OVEN FUN FUN Gracias.